¡Gracias! 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 Esta será una noche que llevaré siempre conmigo. Es uno de los momentos más importantes de mi carrera Y tal vez el reconocimiento más lindo que haya recibido Me siento feliz, pero sobre todo honrada, honradísima Y he sentido una gran emoción durante toda la noche Como ya sabrán Ver artistas que respeto tanto y que quiero tanto Y verlos aquí en este escenario cantando mi música Es un honor que realmente no sé si merezco Pero hoy me han hecho muy feliz Me han hecho la mujer más feliz del mundo Así que gracias a todos de corazón Gracias a esta academia por ser la casa que cobija Y que protege nuestros sueños A Gabriela Baroa por su temple, por su dedicación Un besito muy fuerte para ti, Gabriela ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.